El eje del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas no son los premios, sino el diálogo de miradas excepcionales en torno a tres temas medulares de nuestra época, migración e integración, sustentabilidad alimentaria y el contacto entre culturas. Por ello, una vez más este festival ofrece cine para dialogar. A las cuatro secciones en competencia se suma un ciclo de mesas de debate en torno a los mismos temas. Cine al aire libre presentará proyecciones enmarcadas por el imponente centro histórico y el cielo de San Cristóbal de las Casas, entre ellas la comedia franco-argelina No te metas con mi vaca, que se presentará por primera y única vez con doblaje al tzotzil. El segundo Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas se llevará a cabo del 8 al 11 de diciembre. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.